Música Somos estudiantes, somos estudiantes, vivos de este pueblo, vivos de este pueblo que nosotros vivamos el pobre, que el estado de su pobre y su país, el 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 país colores, con arte, para mostrar al país que las universidades públicas requieren para el 2018 los recursos previstos en la ley, la reforma tributaria, para poder cerrar este año sin déficit. La universidad pública desde hace muchos años y todos los gobiernos, el presente y los que antes se dieron, han tenido oídos sordos a este tipo de llamado de auxilio y ya de situación de caos extremo, de desfinanciación total. Ninguna universidad de Colombia entre las universidades 500 mejores del mundo, ninguna universidad de Colombia entre las mil mejores universidades del mundo y dependiendo del ranking siempre surge ese cuestionamiento, ¿por qué Colombia no tiene universidades de talla mundial? Y lo que yo les quiero contar es que no tenemos universidades de talla mundial porque no tenemos recursos ni inversión de talla mundial. Necesitamos grandes inversiones en infraestructura, en bienestar, investigación, dotación. Lo cual a todas luces recae sobre las universidades la responsabilidad de atender tales exigencias con sus propios recursos, agudizando así la crítica situación financiera de estas instituciones. Son 736 mil estudiantes que tenemos las 32 universidades públicas y solamente recibimos 655 mil millones de pesos al año. Hoy es necesario que se le inyecte un recurso para poder seguir funcionando y para poder pensar en seguir creciendo. Es necesario insistir reiterativamente que los recursos adicionales deben llegar directamente a la base presupuestal de las universidades para atender todas las exigencias de calidad. Acabamos de poderle informar al país que ya se logró conseguir la disponibilidad de los 500 mil millones de pesos para el presupuesto de la vigencia del año 2019. Pero solo 55 mil millones de pesos para la base. Si dividiéramos entre 32 universidades públicas, obviamente hay unas universidades más grandes. Yo ya hice el cálculo y a la UPTC de eso le tocarían casi 900 millones de pesos. Tengo que decirlo también con todo respeto. No se resuelve en nada nuestra problemática situación. 55 mil millones para la base es una veinteava parte de lo que por otro lado recibirá en este año la financiación del programa Serpilo Paga, fundamentalmente dirigido a la universidad privada. Entonces invitamos a que podamos no solamente empezar en atender el recurso que el Congreso va a proveer, sino también que el gobierno se comprometa a que llegue a la base presupuestaria de las universidades públicas de este país. Muchas gracias. ¡Somos estudiantes! 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 ¡Somos estudiantes!